La participación en la toma de decisiones que van a repercutir en cómo se garantiza el acceso al agua es un derecho de todas las personas. Esta participación debe ser activa, libre y significativa, es decir, libre de coacción y de manera que pueda influir realmente en las decisiones. Para garantizar este derecho, es imprescindible habilitar espacios y canales de participación donde las personas puedan expresar su opinión y decidir sobre aquello que va a condicionar su consumo de agua, incluidos aspectos sobre el nivel de acceso y servicio, el modelo de gestión, su coste, la calidad y sus características. Con frecuencia, grupos de población como las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad o las minorías étnicas, quedan fuera de los procesos participativos, bien porque no han sido convocados o porque ellas mismas no se sienten involucradas. Para evitar que haya colectivos infrarrepresentados o que queden fuera de los procesos participativos, la población debe conocer de antemano quiénes, cómo y cuándo podrán participar y tendrán las capacidades para hacerlo. Este proceso de participación debe incluir también las propias normas que regulan la participación, tiempos, espacios, medios, etcétera.